Estadísticas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes señalan que en México mueren al año cerca de 24.000 personas en percances viales. El consumo de alcohol es una de las primeras causas entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Diciembre es uno de los meses del año con mayor incidencia en percances por múltiples festejos navideños y año nuevo. Por lo que es importante tomar conciencia y adoptar medidas preventivas al salir a carretera, explica Raimundo Fragoso, director de Seguridad y Vialidad de la ciudad de Tlaxcala. Obviamente ahorita hay mucho tráfico, todo el mundo para su cena, todo el mundo quiere ir a su destino, todo el mundo quiere llegar muchas veces hace tarde y algunos ya no logran llegar. Entonces es muy importante que vean, que piensen y que manejen con seguridad. Obviamente que no tomen y también que no lo hagan conduciendo, porque hay personas que van mandando mensajes. La causa de los accidentes viales no siempre son convencionales, la gran mayoría se pueden evitar. No manejar alcoholizados o con alguna otra sustancia tóxica, además de abstenerse de manipular teléfonos inteligentes mientras conduce. Fiestas, por eso mismo recomendarles mucho que tengan mucho cuidado, no excedan los límites de velocidad, obviamente que no conduzcan en estado de ebredad. Porque, digo, nosotros continuamos con las sanciones, con el reglamento, pero ahorita no tenemos el operativo al colímetro, ya en su momento les daremos las especificaciones, pero sí es muy importante eso, que valoren, que lo piensen antes de, porque después ya nada será igual. La Comisión Nacional de Seguridad apunta que durante la temporada decembrina y fin de año, los accidentes incrementan hasta en un 30%, involucrando en su mayoría jóvenes. Obviamente, cuando haya accidentes, nada será igual. Tiene muchas consecuencias. Si son de los materiales, que bueno, pero una lesión, hasta la muerte puede causar. Entonces, muy importante que son días que tienen que reflexionar, pensar bien y obviamente hacer todo con cuidado y con moderación. Con estos básicos consejos, agregándole que siempre utilicen el cinturón de seguridad, todos los ocupantes de un automóvil, sus vacaciones serán más disfrutables para toda la familia, para el sistema de noticias anorales.